Golia de atracos en Liga y Champions League Asaltan toda Europa en robar es el mejor Goleccionan botijos y le pitan a favor Le tangaron al Leipzig y un gol que era legal No expulsaron a mí ni otra vez en esa agresión Al Valle le atracaron y se van a la final Prepárate Borussia, arbitral, decriminal Con mar, sin mar, el Madrid en la final Te va a robar, te va a robar siempre el Madrid